Edu, quiero darte un dato de ultimísimo momento de contexto y después pasar a otro tema, pero... Hay una reunión de Consejo de Seguridad por el tema de Israel para este domingo. Esto demuestra y es una muestra de que Estados Unidos en este último momento que acaba de entrar por AFP está totalmente inclinado por Israel en esta crisis en Medio Oriente. ¿Por qué me vas a decir por esto? La reunión estaba prevista para hoy. Estados Unidos dice, no es tan urgente, dejemos que pase el tiempo. ¿Por qué? Porque esta demora diplomática da más tiempo a Israel a mejorar su posición estratégica en el Medio Oriente. Esta es otra muestra clara de que Estados Unidos está defendiendo el derecho a defenderse de Israel. Por otro lado, me quiero quedar también en Estados Unidos donde tenemos otros temas interesantes para el día de hoy. Primero, la máxima autoridad sanitaria de ese país dijo, Si vos estás vacunado y la persona con la que te vas a encontrar está vacunada, pueden encontrarse puertas adentro sin el uso de barbijos. Eso es una nueva normativa que ha... O una nueva sugerencia... Perdón. Nueva... Bueno, sí. Nueva recomendación que ha hecho el Centro para el Control de las Enfermedades de Estados Unidos. Y lo que estamos viendo ahora es parte de también una campaña que sería como la nueva etapa en la vacunación estadounidense. Estamos viendo personas que les regalan viajes en el metro de Nueva York, si aceptan la vacuna, en este caso de Johnson & Johnson, de una sola aplicación. Porque el metro de Nueva York es caro y hay que salir a buscar más personas para que se sigan vacunando, ya que buena parte de la aplicación en Estados Unidos está cayendo de todas las vacunas. O sea, la gente está teniendo o pereza o desconfianza o alguna combinación de falta de ganas de vacunarse. Así que esta es una de las acciones, campaña y campañas que están haciendo, entre otras. También están en algunos estados proponiendo que si te vacunas, participes de una lotería. También hay otras propuestas que si te vacunas, te regalan comida. Bueno, hay una cantidad de iniciativas, pero esta es la más vistosa, por supuesto, dado el glamour y además el alto costo del precio del metro en Nueva York, Edu. Quería decir algo. Una cosa a agregar simplemente a lo que acaba de decir Diego. Solo esto. Es cierto que en Estados Unidos el CDC acaba de, hace una semana, dar estas nuevas recomendaciones acerca de, bueno, vacunado con vacunado pueden estar en un espacio cerrado sin barbijo. Vacunado con vacunado más gente que ha tenido COVID pueden estar en un espacio sin barbijo. Empiezan a articular situaciones o, digamos, a describir situaciones de gente que puede compartir espacios cerrados sin barbijo. Pero, claro, siempre y cuando esté claro que hayan tenido las dos dosis de la vacuna, no una dosis, y eventualmente quien ha tenido COVID, ha tenido un COVID con, digamos, un final con PCR negativo, que es el gold standard de los testeos. El motivo por el cual empieza a aparecer esto. Ahora, si usted ha tenido COVID y está al lado de una persona que no ha tenido COVID ni está vacunado, tiene que usar barbijo. Ambos tienen que usar barbijo. Es bastante complicada la historia, pero empieza a haber alguna confusión con estas directivas del CDC en Estados Unidos, porque hay gente que lo interpreta de un modo y gente que ya no quiere usar barbijo porque cree que el gobierno americano lo que está recomendando es no hacerlo. Me parece que todavía estamos en una etapa muy temprana para olvidarnos del barbijo, sobre todo aún en países que han vacunado a mucha gente. Bueno.